Centro Misionero Betesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Pero la santidad hermano, una persona en santidad, una persona en integridad Es una persona hermano que va a ser muy prosperada y muy bendecida Porque ya no están los problemas en que se metía, ya no están los problemas en que se metía por el pecado Luego ya no va a tener que atender una cantidad de problemas que se atendían con dinero Y buena parte del trabajo de nosotros, buena parte de la remuneración, de la remuneración del trabajo Que nosotros teníamos en el pasado, la teníamos que destinar a atender problemas por el pecado en que nos habíamos metido Y llegó a tanto que muchos se endeudaban hasta con gota a gota para tapar problemas del pecado en que se metían Y después terminaban trabajando hermano y lo que les entraba era apenas para pagar los intereses del gota a gota y ni siquiera le servía para comer Bien ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad Entonces Volviendo a la parábola Dice la escritura Que el reino de los cielos es como aquel hombre que vino y sembró una buena semilla Escúchelo bien En el campo Pero que pasó con esa semilla Que mientras dormían Ya vimos pues las propiedades de esa semilla La palabra de Dios imparte vida, la palabra de Dios trae energía a la persona, le da vitalidad a la persona, es viva, eficaz Trae prosperidad, trae todo tipo de bendición a la persona, a su nombre El trigo es eso Pero dice la palabra que mientras dormían Vino el malo sin que se dieran cuenta Y sembró que sembró cizaña a su nombre ¿Qué sembró? Cizaña Dice la palabra ¿Qué es la cizaña? Esa cizaña comenzó a crecer junta con el trigo ¿Pero qué es la cizaña? Cuando usted va al diccionario de la lengua castellana usted encuentra definición de cizaña Y usted encuentra dos tipos de definición Indiscutiblemente tiene que haber dos tipos de discusión De definición Porque la cizaña Tiene una definición desde el punto de vista agronómico Como planta Porque es una planta Pero también tiene que ver Mi amado hermano Desde el punto de vista del léxico Del mismo lenguaje Porque significa Tiene otro significado Fuera del agronómico Ya no como planta Sino como unos malos hábitos O malas acciones de las personas Cuando la cometen Cuando la siembran Que es la cizaña Entonces miremos esa definición dentro del diccionario de la lengua castellana Encontré que cizaña Es una planta Que pertenece a la familia de las gramíneas De tallo ramoso Hojas estrechas Y espigas anchas También tiene espigas como el trigo Y planas Cuyos granos Contienen una sustancia tóxica Crece espontáneamente En los sembrados Y es muy difícil de exterminar O erradicar Mirando esta definición Encontramos muchas cosas allí Muchas verdades La cizaña es una planta Es una planta como el trigo Parecida al trigo Si es parecido En que es En que la cizaña También es una gramínea Se da Una espiga En forma de granos Su fruto Pero ¿Cuál es la diferencia? Mientras el trigo Es provechoso Para la salud La cizaña Es venenosa El 10% De los granos De la cizaña Están En manos Contaminados Por un parásito Que se da ella misma Asociado a la cizaña Que genera Una sustancia Que se llama La telumina Que es un veneno Un tóxico De ambas plantas Se puede hacer harina Del trigo Se puede hacer harina De la cizaña También se puede hacer harina Del grano Solo que la harina Del trigo Te servirá Y te nutrirá Pero la harina De la cizaña Te matará Porque es venenosa Escúchelo bien Entonces mire la diferencia Que más podemos encontrar De la cizaña Que la cizaña Crece junta Con el trigo Y dice En esta definición Que es espontánea Es decir No hay que programarla Para que se dé Mientras El que cultiva trigo No es que vaya A coger el trigo Y lo vaya a tirar así El que cultiva el trigo Que tiene que hacer Tiene que arar la tierra Tiene Si la tierra Está demasiado compacta Tiene que cincelarla Meter un cincel Hacer unas labores culturales Con maquinaria Que se yo Comenzar a meter Unos arados De rastrillo Unos discos Comenzar A revolver la tierra Ararla Prepararla Después tendrá que meter Una surcadora Formar unos surcos Generar unos desniveles Para que cuando haya Que regar el trigo Si lo va a regar por gravedad Tenga una parte alta Una cota de nivel alto Una cota de nivel bajo Y el agua fluya Por gravedad Si va a regar por aspersión Tiene que tener Unas fuentes de agua Ya listas Y cuando el trigo Está a cierta edad Él tendrá que ya Tener unos equipos Listos para regar Por aspersión Si no hay lluvias Que se yo Él tiene que preparar Todo esto Y tiene que tener Todo, todo Un proyecto Para que ese cultivo De trigo Se le dé En buen fruto ¿Cuánto lo está Entendiendo? Quiere decir Que no se da tan Expontáneamente El trigo Hay que darlo Hay que propiciar Unos Hay que propiciar Unos Digamos Unos factores Favorables Para que el trigo Se dé Lo cual No es así Con la cizaña Se siembra El trigo Pero Nadie sabe Quien vino A sembrar Cizaña Pero la cizaña Crece con el trigo Nadie sabe Quien lo hizo Pero usted Encontrará Nada más y nada menos Cuando usted Si alguno de aquí Ha tenido cultivo Se ha dado cuenta Hemos sembrado Yo he sembrado cultivo Yo he sembrado tomate Por ejemplo Cuando trabajaba En la ingeniería Sembré tomate ¿Quién vino? Yo me acuerdo Cuando sembramos Las plántulas Limpiamos todo el terreno ¿Y quién vino Al otro día A poner cantidad De semillas Y comenzaron a salir Unas hojitas Unas hojitas Y era una cantidad De maleza Alrededor del tomate ¿Quién lo puso? Ese no lo puse yo Ah pero ese vino Espontáneamente Así es la cizaña Sea espontáneamente A su nombre Por eso hay que tener cuidado En esos encuentros Tan espontáneos Ay se encontró El hermanito Con la hermanita Ay que bueno Se encontró ¿Y usted cómo se llama? No Julano Ay mire que esto es de Dios Que estemos conversando Es que yo quería Conversar con usted Porque Dios Me la ha puesto En el camino Esos encuentros Tan espontáneos Pueden traer ¿Qué? Cizaña Hay que tener cuidado Con esto Entonces Dice que crece Espontáneamente Se pone Es espontáneamente Que va apareciendo Pero también Hay una calidad Es difícil De erradicar Hermano Es difícil De erradicar Casi que Si un agricultor No tiene cuidado Cuando quiere Erradicar La maleza De un cultivo Y si hay Cizaña allí Metida Que es de las Más difíciles De exterminar Hermano Porque uno puede Encontrarse malezas De diferentes tipos De hoja ancha De hoja delgada Puede encontrarse Coquito Ese pasto argentino Que se llama Uno puede Esos No son tan difícil Pero la cizaña Es difícil Y muchas veces El agricultor Tiene cizaña Dentro del campo Y para erradicarla Puede dañar el trigo Inclusive Puede acabar Con el trigo Más rápidamente Que con la cizaña Queriendo quitar la cizaña Por eso es tan delicado Escúchelo bien Por eso muchas veces Lo más aconsejable Lo que más aconsejan Los ingenieros Y los del campo Es Erradicar manualmente La cizaña Es matica por matica Ir arrancando Ir arrancando Pero cuando los cultivos Son extensos ¿Cómo lo hace usted? Un terreno De una plaza De media plaza Lo puede hacer uno Pero Terrenos de 40 50 60 100 hectáreas 200 hectáreas ¿Cómo las quita usted Matica por matica? Ahí está el problema Entonces La cizaña crece Espontáneamente Pero ¿Qué más hace la cizaña? La cizaña Lo que hace Mi amado hermano Es Competir Con luz Con el trigo Todos sabemos Que la luz Es importante Para que Las plantas Ejecuten Un proceso Interno Que se llama Fotosíntesis Sin la fotosíntesis La planta se muere Porque cuando la planta Está haciendo su fotosíntesis Está produciendo Su mismo ¿Qué? Alimento Está cogiendo Los elementos Del suelo Y captando elementos Del aire Como capta también Nitrógeno del aire El nitrógeno se puede Captar del aire Y se puede captar del suelo Las plantas Hay plantas que tienen Capacidad de hacerlo De ambas formas Pero cuando cogen El nitrógeno Cogen el oxígeno Cogen el boro Cogen el sodio Cogen el magnesio Cogen el zinc De los elementos menores El fósforo El potasio Que está en el suelo Lo absorben por la raíz Ellos necesitan El sol La planta necesita La luz La energía lumínica ¿Para qué? Para activar Los procesos internos Que se llama fotosíntesis Y en esos procesos Genera su alimento Y genera Sus frutos Y se desarrolla La planta ¿Qué pasa? Cuando una planta Está al lado De a otra Que le da sombra La que más Crece Recibe la luz Y se desarrolla más Y la otra Queda enjuta La otra queda allí Aplastada Como se dice O sujeta A la que está Recibiendo el sol Y lamentablemente Entre el trigo Y la cizaña La cizaña Es más agresiva Para crecer Es más Se desarrolla Más rápidamente Y tapa Le tapa luz O le quita luz Al trigo Y el trigo Comienza a opacarse Ahora ¿Quién es la luz? La luz En esta parábola Es Cristo Jesús A su nombre Luego El cristiano Tiene que tener Mucho cuidado Porque cuando Cristo Que es la luz Comienza a opacarse En nuestras vidas Por causa De la cizaña Que ha adentrado A nuestro corazón Nosotros comenzamos A perder La luz de Cristo Y cuando perdemos La luz de Cristo Lo estamos perdiendo Todo ¿Por qué? Porque no nos estamos Desarrollando Como verdaderos cristianos A su nombre Pero Pero ¿Qué más hace La cizaña? La cizaña Al estar muy cerca A la raíz De la planta Del trigo Comienza A pelear Con él O a competir Con él Por alimento Entonces La cizaña Va tomando El alimento Del suelo Que le corresponde ¿A quién? Al trigo Luego el trigo Se va a ver Más escaso De alimento Entonces El trigo Ya no se va Ya no se va A desarrollar Tan fructífero Tan fuerte Tan fortalecido Sino que la cizaña Le va a quitar Porque la cizaña Le va a quitar alimento Entonces hay competencia De alimento Esto pasa En el cristiano Cuando el cristiano Le llega Cizaña Expontáneamente O programáticamente De algún lado O porque Él se ha sometido O porque Él lo ha querido Entró cizaña A su corazón ¿Qué pasó? Hermano Ya la palabra De Dios No representa El mismo alimento Para Él Ya no se fortalece Igual Ya comienza A debilitarse En su fe Ya comienza A faltarle Su fe Y comienza A debilitarse A debilitarse Cuando la palabra Dice Dice claramente Que nosotros Debemos de fortalecernos En Cristo Jesús Y en el poder De su fuerza A su nombre La palabra Es para fortalecernos Frente a las situaciones Y frente a los problemas Que podemos vivir A su nombre Y es allí Donde un cristiano Que ha recibido Cizaña O que tiene Cizaña En su corazón ¿Qué pasa Mi amado hermano? Con ese cristiano Que ese cristiano Comienza a faltarle Solvencia Espiritual Para resolver Sus problemas Y cualquier cosa Lo debilita Cualquier cosa Lo entristece Cualquier cosa Lo abruma Cualquier cosa Lo derrumba Y ese es el cristiano Que hay que estar Que usted ve Que hay que estarlo animando Hermano Echemos para adelante Hermano Eche para adelante Que Dios lo ama Si pero yo creo Si pero No Hermano Es porque Ha habido Que cizaña En el corazón A su nombre ¿Qué más hace La cizaña? La cizaña Al estar plantada Al meterse allí Alrededor del trigo También le compite Al trigo Con algo muy importante Que es el agua La humedad Entonces Ya el agua Que era para el trigo Lo tiene que compartir ¿Con qué? Con la cizaña Entonces la cizaña También El trigo También se va debilitando Y como Él crece Mucho más rápido Que el trigo Le compite en luz Y cuando menos piensa El trigo Está humillado Y la cizaña Está En Enaltecida Está Enseñoreada De todo el cultivo Esto pasa Dentro del pueblo cristiano Por eso dijo Que el reino De los cielos Es semejante Es semejante Él hace una semejanza Entre el trigo Y la cizaña Entre la palabra De Dios Entre la mentira El engaño La falsedad Y El campo Que es el mundo Y el hombre Que vino a sembrar La buena semilla Que es el Señor Jesús A su nombre Ahora bien Entendamos esto ¿Qué entonces Es lo que pasa? Dios nos da una palabra Pero Dios nos da Una palabra Para que por ella Nuestra mente Se vaya renovando Y al irse renovando Nuestra mente Se va transformando Nuestro ¿Qué? Nuestra vida Vamos siendo transformados De gloria en gloria De victoria en victoria De bendición en bendición Y así podemos ver Y comprobar Cuál es la buena voluntad De Dios para nosotros Agradable y perfecta Eso es lo que Dios quiere Ese es el plan de Dios Mediante la palabra Hacerlo A su nombre Eso es Ir renovando Nuestra mente Por eso es que cuando Uno se convierte Lo primero que se encuentra Es una porción De cizaña Cuando uno se convierte De verdad al Señor Lo primero que se encuentra Es un cizañoso O una persona Sembradora de cizaña ¿Quién es el que se encuentra La cizaña? El malo dice la palabra Satanás viene a sembrar La cizaña ¿Y cómo se lo encuentra Uno? Ah yo me lo encontré Cuando recién me convertí Lo primero que me dijeron Los amigos Ah Te lavaron el cerebro Allá en la iglesia ¿Si? ¿Esa es que es? Eso es un viajado de cizaña Si yo lo hubiera metido A mi corazón Hubiera dicho Verdad Me están lavando El cerebro Pero ¿Qué hice yo? Yo le dije Si Señor Me lavaron el cerebro Y no me lo lavó El pastor Me lo lavó Jesucristo de Nazaret ¿Y cómo? Ah claro Me sacó Le dije yo a esa persona Que me estaba sembrando cizaña ¿Qué le dije yo? Le dije Me sembraron Me lavaron Tanto el cerebro Que me sacaron Cucarachas De adulterio De telarañas De mentira Me sacaron Toda esa cantidad De porquería Que tenía en mi cabeza Y ahora soy nueva Criatura Y pienso diferente A como pensaba antes Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre ¿Qué hice yo? Respondí De tal forma Con fe en la palabra Para que esa cizaña No entrara a mi corazón Pero si yo hubiera dicho Ay si verdad Uli verdad ¿Qué me pasó? Me lavaron el cerebro Yo no era así ¿Qué hubiera hecho? Hubiera hecho para atrás otra vez Hubiera echado para el mundo El trigo que me habían sembrado En ese momento Que era la palabra Si hubiera ahogado Por la cizaña Y estaría en el mundo Nuevamente contando desgracias Y cantando endechas ¿Qué son las endechas? Son las canciones lastimeras Que cantaban en el antiguo pacto Cuando la gente Sufría un duelo O tenía pérdidas ¿Cuánto lo está entendiendo? Son canciones lastimeras Que eso es lo que el mundo canta Que eso es lo que el mundo canta Entre otras cosas Canciones lastimeras De desgracia ¿Vale usted verdad Que el mundano es feliz Cantando cuando lo dejó la mujer? Ay si Ese disco me sale Póngalo de nuevo Ese cuando la mujer Me puso los cachos Ese es el mío Feliz cantando sus desgracias O no Y traiga otra Otra caneca Para emborracharme Y póngalo otra vez Póngame cinco veces Ese disco Hasta que me doble aquí Esa es la vida del mundano O no Pero Si uno se deja Meter cizaña Termina cantando desgracias Y viviendo de las desgracias Pero cuando uno Hermano Se previene de la cizaña Y prefiere el trigo Uno no canta Sino gozo y alegría Bendiciones grandes del Señor Alaba lo que él vive Alaba al Señor Que él vive A su nombre A su nombre Cuanto se gozan en el Señor Eso es Pero de que depende De cual Que hay en tu corazón De que va a depender Que usted pueda determinar Cual es la voluntad agradable Y perfecta de Dios De que va a depender La bendición en su vida De lo que tengas En tu corazón Tienes trigo O tienes cizaña O tiene de ambos Pero quiero decirle Cuando tenemos de ambos Es peligroso Porque cuando esa cizaña Se alborota Y se crece Hermano Es tan agresiva Que puede opacar La buena semilla Que te han sembrado A su nombre Por eso nosotros Debemos de tener Sumo cuidado Con la cizaña Sumo cuidado Con la cizaña ¿Por qué? Porque dice Que la cizaña Aparece Espontáneamente Y no avisa Cuando llega Ahora Otra definición De la cizaña Dícese Acosa O persona Que daña Perjudica O estropea Haciéndola perder Pero también Otra definición De cizaña O meter cizaña Es meter O sembrar cizaña Es una forma Coloquial De decir Que se ha motivado Recelo Discordias Estropeando Las relaciones Interpersonales O grupales Los sinónimos De cizaña Son disensión Enemistad Y discordia Esos son Los sinónimos De cizaña Escúchelo bien Ahora bien ¿Qué es lo que pasa Con la cizaña? ¿Por qué? Usted recibe La buena palabra Usted recibe La buena palabra En un mensaje De media hora De una hora Que se yo Pero usted Puede estar El resto del día Escuchando Que cizaña Si usted No se habla Si usted No es Hermano Selectivo O selectiva Usted puede Estar recibiendo Más cizaña Que palabra Dependiendo Lo que usted Hable Dependiendo Lo que usted Haga Y dependiendo Inclusive Con quien Usted Habla Y yo se lo Digo Así de Este tamaño Hace 20 años Atrás Cualquier persona Era mi amiga Hoy no Hace 20 años Para atrás Yo hablaba Hablaba con Cualquier persona Hoy no Hoy no Hoy ni siquiera Me gusta Escuchar A muchas Personas Ruidosas A muchas Personas Vulgares A muchas Personas Inclusive A todos Los cristianos No me gusta Ni escucharlos Inclusive Hasta los mismos Cristianos Porque hay cristianos Que se dejan Usar por el Diablo Y siembran Que Cizaña Ahora Uno Donde se lo puede Encontrar Eso es lo delicado Al señor Le dijeron Señor Nosotros vamos Y quitamos La cizaña Un momento No la vayan A arrancar Porque arrancando La cizaña Pueden dañar El trigo Esperemos Que crezcan Juntamente Y llegará El día En que yo voy A decir Dijo el señor Cojan la cizaña Arránquela Hagan manojo Y quemenla Y Los que son Trigo Pónganlo aparte Y con ellos Irán Al reino De los cielos Que está hablando Está hablando De ese gran día Donde las personas Que se dejaron Alimentar Por cizaña O las personas Que sembraron Cizaña Las que sembraron Cizaña O se dejaron Alimentar Por cizaña Terminaron Mi amado hermano En donde En el fuego Cuanto lo están Entendiendo Que es ese fuego El infierno Pero los que Se guardaron Mi amado hermano Como trigo Y recibieron La palabra Como el trigo Como esa semilla Y fueron Y fueron Transformados De gloria En gloria Por la misma Palabra Y vivieron Conforme a la palabra Y dieron Y dieron honor Y gloria Al Señor Por medio De la palabra Recibida Ellos irán A una eternidad Con Cristo Jesús Alaba al Señor Que el vive Que quiere decir Con ello Que la palabra Que quiere decir Con ello Que el cristiano Lamentablemente Tendrá que vivir En medio De cizañosos Que el cristiano Tendrá que vivir En medio De la cizaña A una misma iglesia Yo tengo que decirlo Aquí en la iglesia Puede venir gente A recibir Trigo A recibir Verdaderamente Palabra Y pueden venir Otros A impartir Que cizaña Aquí me ha tocado Detectarlos En estos días Me tocó Sacar a uno Me dijo Hasta una hermanita Pastor No se enoje Lo veo como enojable Como no voy a enojar Como no voy a disgustarme Y tengo que exhortar Este caballero Le decía a una hermana Alguien vino a decirle A una hermana Hermana No se preocupe Aquí te van a hacer Liberación de media hora Yo te llevo por allá Y te hago una liberación De ocho horas Camina conmigo Yo te llevo No se donde A donde la quería meter Escúchelo bien Que le estaba diciendo La liberación Que te van a hacer Aquí no te sirve La que te sirve Es la mía Y dura ocho horas Camine A donde le iba a meter Como no me iba a enojar Cuanto lo está entendiendo Como no me iba a sentir Disgustado Mañana o pasado mañana Sacan Con ese cuento Una hermana de la iglesia Le llevan por allá Le dan escopolamina Le dan burundanga Hacen cualquier cosa Y que van a decir Pastor Es que la sacaron De la iglesia Estaba en su iglesia Cuanto lo está entendiendo Entonces tengo que hacer Respetar la iglesia O no Tengo que poner unas normas Y hacer respetar la iglesia Cuanto lo está entendiendo Así que el tal cizañoso No puede estar Cuanto lo está entendiendo Porque ese no viene A buscarle el trigo Ese no viene a buscar La palabra Viene a buscar Es que Hacer daño Por eso personas Que hablen mal De la iglesia Personas que hablen mal De los hermanos Personas que hablen mal Personas que quieran Alimentar sus propios Vientres Hermano Hay que tener cuidado Porque son Personas Cizañosas Que vienen a traer Y a poner discordia Disensión Y a quitar la palabra Que está sembrada En tu corazón Y quitarte la bendición Ahora ¿Cuál es el problema Del cristiano hoy día? El problema del cristiano Hoy día es que Se alimenta más de cizaña Que de trigo Ese es el problema Le creen más A un mentiroso Que ni siquiera fruto tiene Hermano Que a la persona Que tiene fruto La Biblia dice Por los frutos Los conocerés Por los frutos Los conocerés A su nombre Así es Un día vino un hombre A decirme a mí A hablarme a mí Hermano De cosas infladas Que venga Que yo soy el duro El gurú De la prosperidad Que mi palabra Dios me ha dado Un tema de prosperidad Para la iglesia Y yo voy a darle Una palabra de prosperidad A la iglesia Venga hermano Que no se que Ese fue otro Otro que me dijo Otro fue Otro día Me dijo otro De una ofrenda Como de 70 millones Que venga Tú sales Y se arrepiente Mejorle Pero otro me dijo Un día Que era el gurú De la predicación De la prosperidad Y que el mejor dicho El hacía Que la prosperidad Floreciera en la iglesia Y que por aquí Y por allá Primero que todo La iglesia Donde yo predico Es una iglesia muy próspera Los hermanos Escúchelo bien Escúchelo bien Le digo yo Hace años Yo llegué a esta iglesia Le dije yo Yo llegué a esta iglesia Y el único carro Que había aquí Era el del pastor Hace como 10 años Así pasaba el año Hace 10 años Le dije Hoy No tenemos donde poner Los carros De los hermanos Porque están prosperados Bendecidos Casas De todos De todos Tienen la gloria Del Señor Primero que todo Yo No predico En una iglesia De arruinados Predico En una iglesia Que el que llega Es prosperado Y bendecido Para la gloria Del Señor Aleluya Restauración espiritual Con el pastor Rosenberg Olivares Herrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!